Hoy es jueves y como casi todos los jueves, nuevo vídeo, pero de esto sin editar, solo para informaros de unas cosas. Mirad que me ha llegado aquí... ¡Oh! ¿Cómo pesa? Mirad que me ha llegado, es una caja de Japón Shop. ¡Ah! ¡Qué ganas tengo de abrirla! Y nada, voy a informaros de que este domingo, supuestamente, iba a subir el challenge que os dije con mi amiga Lucía, ¿vale? El del maquillaje. Bueno, ya lo veréis. Entonces, la cosa es que ayer lo grabamos, pero no voy a subirlo este domingo, por eso hago este vídeo, para informaros. Este domingo subiré este vídeo. Ahora mismo voy a ponerme a grabar con mi amiga Laura, el vídeo de probando cosas japonesas, coreanas y de Asia. Y esas cosas. ¿Y para cuándo tendréis el vídeo que grabé con Lucía? Pues no lo sé. Este domingo no lo vais a tener y el domingo siguiente es mi cumpleaños, día 31. Bueno, que seguramente lo que haga será una coreografía, un vídeo tutorial para que podáis aprenderos todos una coreografía. ¿Qué coreografía diréis? Pues muy pronto, mañana o pasado mañana, en el canal de Frank Cohen, podréis ver un vídeo de una cover nueva suya, Clarity. En la cual bailamos todo y de acá. Y la coreografía la he hecho yo. Si queréis aprenderos esa coreografía, que sé que mucha gente me pide tutoriales de baile, pues la podréis ver, pues creo que el domingo siguiente, que será mi cumpleaños. Creo que lo subiré ese día. No lo sé. Solo sé que estoy cambiando de planes últimamente porque tengo muchos vídeos acumulados para subir. Podría subir más de uno semanal, pero no es el caso porque es que me falta tiempo. Ah, sí. Y que no se me olvide. Podéis seguirme por AppClose. Que no sepa lo que es AppClose. Es una aplicación nueva de móvil. Creo que es de móvil solo, no lo sé. En la que podéis ver cómo la gente hace directos. Entonces, si me seguís a mí, cuando yo haga un directo, de repente el móvil os avisa, le dais y podéis verme en directo. Pues igual me tiro una hora hablando con vosotros en directo. Así, tal cual. Y ayer hice mi primer directo con mi amiga Lucía. Y la gente que se conectó, que nada más y nada menos fueron 141 personas en mi primer directo, vieron el challenge que grabé. Así que esas personas en primicia tuvieron el challenge. Y el resto pues tenéis que esperar porque no sé cuándo lo voy a subir. Lo dicho. Voy a grabar ya esto que tengo muchísimas ganas de abrirlo. Y me despido. Acordaros de este domingo a las 8 como cada domingo. Uy, que se me olvidaba. Uy.